Duh Voy a escuchar Corte bien esa pelota Comete la falta y se quiere Entire libre La siguiente no va a ser advertencia Verbo A la hora de una de las mejores intervenciones del partido Un pasador Y saca la pelota Tengo que encontrar Y saca la pelota del otro costado No no Ja 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 jajaja Heyy entre Pregfabri y Rosas no hacen 1 o 2 La defensa Oh wow No tengo que parar Le puso cuerpo, como le puso cuerpo Oh工ito Con las tetas Con las tetas puertas La Z está puesta, es increíble Y ahora tiene la posesión que va a la Z El periódico Es la tabla periódico, carayito Ahora Kino Kino de atrás, Kino de atrás Porrido rápido Hace bien la alianza frustrando el ataque Vale, vale Si, 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 re arregl Eira, mira, 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 hace esto Acuero, este pase tiene potencial Wow Wow Y la verdad Vaya es terza, fue No, no, no No, no, no No, 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 no Ahí tiene la pelota y en campo contrario Que fue el de la pelota El periódico El periódico Eeeeh, el periódico Desde que lo conocí está hablando de ese pibe Aperas un minuto de tiempo añadido Y va a distirar un minuto de traves Y va a distincular Y ahora que tienen el balón Hay que empezar Aperas un minuto de trés Que el balón no tiene nada No, no Mapeos como sea Ahora que Dice Dice Cacaene 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 Buenas tardes. 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 Este es este que es un género Y después no hay que manejarlo Ah ¿Qué? ¿Qué? Va sola, va sola, está sola, está sola No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Sí Sí Esa pelota ha salido al lateral Las pelotas que en la mañana son la de velocidad Ahí está Ahí está Llega a corregir un paraíso No, 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 no ¡Clarísimo! ¡Gol! 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 La pidió quinta, la pidió quinta Y el rival tendrá que ver a ver cómo hace las cosas Todos pueden pasar Si no la verdad era resa Hay toplas en el marcador Uno para cada uno Jajajaja A ver qué se hace Es la segunda vez que hace La segunda vez que hace eso fue Se les encaminó A todos los Tobins No, no, no Yo tuve que estar ahí Yo tuve que estar ahí en el momento ahí Y tenían que pararla y meter el gol Bueno No soy ni nada Vale que yo he puesto un juego No, pero todavía hay que ser una Es que esto se va a derretir Camerún... Camerún le importaría Eso es gol, ¿no? por qué la quitas abraza con el pelado por favor fabry la hubiera tirado la hubiera despejado al lateral solo un diferente de balester a ver quita chica 5 a ver ahí la fuera faja a ver si si con faja para ganar al pack y mira cómo se va al arco rival Tiene una zurda de mierda la mincha, te voy a cambiar con la mierda Tiene una zurda de mierda, tiene una zurda de mierda Tiene una zurda de mierda, tiene una zurda de mierda Tiene una zurda de mierda, tenía una zurda de mierda Ok, le doy Cuidado Yo pensé que no Yo pensé que se iba a mover al defensor Casi esta es tu arma Acá es gol, no? Mal, mal, mal Si, si, si Es una mufa Es una mufa Es una mufa No sé decir nada más que sirve Me combina por ser el pizza más grande del mundo Ok No es Ya no, no es Eh, ¿sara qué hora es? Sí Me tengo que bañar No me bañe todavía Bueno, el Ringo le dije que lo hacía el viernes ignorado todavía Es que nadie me pasó nada del Ringo Ah, para la línea del Ringo creo ¿Qué viene el Ringo? Algo el 28 de octubre 20 El gorro Es que prometía pero no ha cortado bien Me meten el Ringo Recién hace tres semanas supe que Grunner era No, 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 no Pero la defensa retoma la posición Ja Si, cuando le haces falta Y le metes tremenda patada para Ah we Me metes patada Metes patada roma la gana para esta se un ¿cuándo? A ver ¿los 10 Pesos quita? ¿los 10 Pesos para cuándo? ¿Saben que no? Te digo a tu presencia, gordito Te digo a tu presencia, gordito Quita, no, no, no Y los 10 pesos No, para Y los 10 pesos para cuando quita Ehhhh No, para, para Y, para, para Para, 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 para Ahí ya, ahí ya rey Quita estas de delantero Si, ahorita no te siten Que bolazo Bien, bien, quita Quita Quita, eh, cada aclarero que quita Cada aclarero que quita Estaba en el, en el campo rival Y yo estaba Y yo estaba Y yo estaba en la puta Que parió Tomás ¡Jajajaja! Me quita expula Y yo había Al, al gordo de la Expulsado Lle queda buena para meterla al área Ah,�enta... Ahí la... Mira como, como, por qué Voy para esta Ooooo, bajera, bajera... ¡Sacale! Susurrón Ahí está Te sacó uno que no estabas conectado Si, se me tiró la piernita Mira Y ahora si conecta y me activó Oikita, eh, literalmente estuvo en vigencia casi 180 minutos de los 10 pesos y no me hubiera cerrado Y esa es la que se le ha pasado Y esa es la que se le ha pasado Sí, en el segundo gol te pediste como 9 Re, la que se le ha pasado Esta es la que pasa, eh Y la que pasa, no más Y la que pasa, se comió una también Pero lo metió dos coches Que buena Te dio dos sentencias Una de la que viene como No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora lo voy a pasarlo atrás muchachos. Ah, no, acá. Está mal, el vaca está nuevo. Quita los 10 pesos atrás, la otra. Preparate, preparate. Ahora le pego. No, ahora no está para pegarle. Bueno, quita, si se necesitan los 10 pesos ahora, necesitarlos. ¡Quita! ¡Los 10 pesos! Los 10 pesos te van a morir a la miseria. Quito tu sueldo. Con completo te van a morir a la miseria. 10 pesos por hoy de la época de guerra. Ah, ok. Pégale, no me vas a embarcar, negro, puto. ¡Muchas! ¡Muchas! Bueno, el Chile nace el despido. No, 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 no. Acá el gol, ¿no? Porque hace R1 triángulo. Pilar de 2. Pilar de 2. Uy, no. Uy, no. No, no. Uy, no, no. Uy, 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 no. Y nadie dijo que estuviera aquí grabando besos Si cinta y le beso No Me puso cuerpo Qué cinta Unot Unot No Unot Unot Quinta la heroína, la heroína, la heroína, la heroína... La heroína... ¡Quinta! Quinta te amo... Quinta te amo... ¡Ah! ¿Por qué me peo a mí? 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 ¿Por qué? ¿Por qué me peo a mí? ¿Por qué? es que el bug es como un Waldo a él ya se veía no pero el Waldo es como que nunca se atacó